Estoy muy contenta con este inicio del año. Chalabamos recién con Freddy en la radio que habíamos cerrado el año de la manera más linda. Pudimos compartir una noche hermosa en el bar del Club Atlético Argentino, donde fue muchísima gente, donde se ha hecho entrega, un reconocimiento, un diploma a cada uno de los participantes de los talleres. Pudimos sacarnos las fotos, pudimos charlar, un poco hicimos un video, hicimos como un cierre de todo lo que se había logrado en el año, que no fue poco. Vemos que la gente está muy contenta, nos sentimos muy apoyados. Lo que yo les decía esta noche es que hemos logrado formar como una gran familia, que ya nos cruzamos por la calle y antes quizás vivíamos en el mismo pueblo de hace 60 años y éramos apenas conocidos o nos veíamos. Y ahora nos saludamos con mucho cariño, nos saludamos como reconociéndonos. Y bueno, eso habla de un gran afecto, de unas relaciones interpersonales muy importantes que se han creado. Bien, después de un descanso, unos pocos días, en el último día de diciembre, ya están arrancando nuevamente, ¿no? A full. Sí, sí, arrancamos a full. A partir del martes 7 están previstas las actividades de verano. Estas actividades, bueno, se van a desarrollar martes y jueves en el predio del Club Atlético Argentino. Están planteadas las actividades desde las 9 hasta las 11.30 de la mañana. Si bien ese es el horario que está fijado, cada uno puede participar en el horario que le quede cómodo. Si algún día alguien puede ir un poquito más tarde, no hay problema. Si se quiere retirar antes, tampoco hay problema. Van a hacer actividades muy abiertas, muy recreativas, muy lúdicas, que va a permitir esto, ¿no? Ser muy flexibles y que la gente se sienta cómoda y vaya con sus intereses y pueda estar tranquila, ¿no? Claro. A diferencia del año pasado, se va a concentrar todo en las actividades de verano y no como en otra oportunidad que se hicieron algunas actividades aquí en el centro y otras en el Polideportivo Argentino. El año pasado hicimos como una prueba de piloto, digamos. Entonces, algunos días trabajábamos acá, hacíamos una semana en el centro y una semana en Argentina. Y un poco a pedido de la gente, hicimos una consulta entre los socios, entre los que participan en los talleres, los que participaron en las actividades de verano el año pasado. Y bueno, también un poco consensuando con las profesoras y con la gente de la comisión, decidimos hacer un corte, como se hace en la mayoría de los lugares, o sea, en las ciudades, en Santa Fe, en otros lugares. Se hace un corte con las actividades y se hace, o como lo llaman ellos, por lo año de vacaciones, no solo son actividades de verano, como para hacer también un corte en la rutina y que podamos todos un poco airearnos y recrearnos. Seguro. ¿Qué tipo de actividades se van a realizar específicamente? Las actividades van a estar a cargo de todas las talleristas del centro, todas las profesoras de los talleres. Así que nos vamos a ir rotando y las actividades van a ser sumamente variadas. Vamos a jugar al bingo, al truco. Va a haber dispuesto distinta cantidad de juegos, diversos juegos y actividades donde cada uno puede elegir cómo participar y dónde. Si alguien quiere estar tomando mate y jugando al truco toda la mañana, está bárbaro. Si alguien quiere llevar las bochas, está fantástico. El que quiere jugar un ratito y ir a la pileta, está bien. El que quiere no ir a la pileta, también está bárbaro. O sea que van a ser muy abiertas. Va a ser el taller de arte llevar algunas actividades, desde el taller de yoga, del taller de gimnasia. Pero no actividades cerradas desde el área, sino abiertas para que todo el mundo pueda participar o no. Bien, ¿y esto está destinado a los socios del centro solamente? Esto está destinado a los socios del centro, a los socios del Club Atlético Argentino, ya que esto es una actividad en conjunto, un proyecto en conjunto con el Club Atlético Argentino quien de un primer momento se abrió y estuvo predispuesto a la realización del proyecto. Así que está muy comprometido también con las actividades y con la parte un poco social, ¿no? Y esto, bueno, es fantástico que se pueda lograr, que dentro de la ciudad podamos trabajar interinstitucionalmente y que el compromiso sea de todos para la comunidad. Bien. ¿Hay que anotarse previamente o solamente los que estén interesados pueden ir allí al rolideportivo el día martes? Estaría bueno que pasen por el centro y se puedan anotar. Si no, los esperamos en el martes a las 9 de la mañana que ahí pueden hacer también la inscripción, no hay ningún problema. En el caso que alguien tenga un amigo, un familiar, un pariente, un vecino que no sea socio del centro y que quiera participar, estuvimos hablando con las profes y con la gente del centro que sería interesante que se acerque y no va a haber problema si no es socio del centro. También va a poder participar de estas actividades recreativas. La idea es que sea un proyecto abierto y que toda la comunidad pueda participar, así que sin miedo. La cuestión es acercarse, venir, que va a ser un ambiente totalmente distendido como para participar. Aprovecho para decir también que las actividades no son únicamente para mujeres, que las actividades están planteadas para los hombres también, así que los esperamos que se acerquen, que vengan los matrimonios, que vengan hombres solos, va a haber torneos de trucos, torneos de bochas, todo va a depender de la gente que se acerque. Entonces los esperamos, que vengan y que participen, que se puedan meter en el agua o no, que puedan hacer lo que quieran, pero que sí empiecen a acercarse. Una vez que vienen o que participan de un viaje, dicen, qué lindo que estuvo, qué bueno, cómo me enganché, qué lindo lo pasamos, qué lindo grupo. Entonces, bueno, los invitamos a que no tengan miedo, que se animen y que puedan participar también. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos que nos vengan a visitar en las actividades de verano.